Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny y yo soy Mary y hoy os traigo el top 10 de lecturas de 2021, los libros y los cómics que más me han gustado de este año pasado que según Goodreads me he leído unos 73 libros entre libros y cómics así que me ha costado bastante elegir solamente 10 la verdad sobre todo porque quería que fuese bastante equilibrado en cuestión de géneros y de libros y cómics que se correspondiese más o menos con la cantidad que me he leído de cada cosa en cualquier caso son libros y cómics que me han gustado muchísimo y que ya os he dicho que me han gustado en la reseña así que bueno, espero que os gusten también si no habéis visto la reseña pues que vayáis a verla porque en la descripción y en el mensaje anclado encontraréis el enlace para poderoslo comprar en Amazon y ayudar a esto y así mismo el enlace a la reseña para que podáis acceder directamente y en el momento que se cuelga este vídeo solamente faltará colgar la reseña de uno de los libros que lo colgaré pues en cuanto se publique que creo que será a la semana siguiente el primer libro de todos estos es Hijos de sangre y hueso de Tomi Adeyemi que es la primera parte de la trilogía del legado de Orisha por esta escritora estadounidense aún no se ha publicado el tercero y el segundo está también muy bien y es muy diferente y esta escritora se especializó en cultura y mitología del África del Oeste y se inspira también en las muertes a manos de la policía de afroamericanos en estos últimos años que ha habido en Estados Unidos y que la verdad, aunque el argumento es muy diferente sí que es cierto que hay una minoría perseguida dentro de esta trilogía y es que se trata de una novela de fantasía que transcurre en el país ficticio de Orisha que está situado en África en la que conviven dos razas, los magi y los cosidanes y mientras los cosidanos serían los africanos que todos conocemos es decir, humanos sin poderes los magi por contra son personas que tienen el pelo blanco pero que tienen además poderes mágicos y como la envidia es muy mala 11 años atrás del inicio de los acontecimientos de este libro el rey del país, Saran, rompió el vínculo con la magia de los magi y aprovechó ese momento para exterminarlos a todos y dejando solamente vivos a los diviners que eran los niños y adolescentes cuyos poderes aún no habían despertado y evidentemente este libro empieza cuando una de estas diviners Zelie, que será la protagonista de esta trilogía accede a su poder y intenta cambiar las cosas porque evidentemente durante este tiempo los diviners han sido explotados, perseguidos y exterminados el siguiente libro de esta lista, el segundo, es Guerra Mundial Z de Max Brooks que os he rayado muchísimo durante este año con este libro porque me ha encantado y se trata de una novela post apocalíptica de zombies en la que se basó la película de Brad Pitt de 2013 que son obras muy 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 diferentes la película solamente coge algunas escenas del libro pero es que el libro destaca por su originalidad y calidad o sea, es un libro muy diferente al resto de libros de zombies que me he leído y me he leído unos cuantos esto es porque el libro está escrito como una crónica histórica de los acontecimientos sucedidos narrados por un agente de la comisión de la posguerra de la ONU 10 años después de que se considere terminada la guerra contra los zombies aunque aún quedan reductos de zombies pero simplemente los humanos han recuperado el control de los territorios más importantes esta guerra zombie duró un total de 10 años por lo que en el momento que se están narrando los hechos han pasado 20 años desde que apareció el primer zombie ¿y cuál es la originalidad de este libro? o sea, no solamente esto sino que está narrado de forma epistolar ya que es a través de las entrevistas que va haciendo este gente a diferentes individuos que pertenecen a diferentes colectivos y a diferentes países y a diferentes continentes incluso de los astronautas que se quedaron en la estación Mir cuando todo esto sucedió y que se quedaron allí y se sacrificaron para poder mantener los satélites y las comunicaciones en la Tierra y es un libro que ayuda muchísimo a entender las implicaciones que podría tener un desastre de tal calibre porque no solamente muestra los puntos de vista de tantas personas y tantas culturas sino que también las consecuencias sociológicas, culturales, económicas, del clima porque evidentemente hay consecuencias para el clima de todo esto positivos y negativos y sinceramente es una obra que destaca por esto mismo por intentar hacer una visión general de lo que supondría un desastre de este calibre así que os la recomiendo muchísimo el siguiente libro, el tercero, es Los Testamentos de Margaret Atwood que también me ha encantado y que sigue la historia del cuento de la criada 15 años después de terminar el primer libro es decir, de los acontecimientos que suceden en el primer libro porque la escritora tarda más de 15 años en escribir la segunda parte es un libro muy diferente del primero en el estilo narrativo a mí el primero me gusta muchísimo también pero este me ha encantado, creo que no hubiese funcionado el mismo estilo narrativo por lo que Margaret Atwood toma una muy buena decisión es mucho más directo, mucho más fácil de leer en el sentido de que el primero pues costaba muchísimo porque la protagonista está muy descentrada y le cuesta recordar en orden las cosas y además aporta más puntos de vista de las mujeres que habitan la República de Gillette y en concreto los puntos de vista son de tres protagonistas diferentes por un lado está la tía Lidia, esa señora tan odiada que formaba parte de las tías y que entrenaba a las criadas y que durante estos 15 años ha pasado a tener el control de las tías y le están saliendo no exactamente remordimientos pero no está de acuerdo con el régimen que le están imponiendo es cierto que ya no le gustaba desde el principio aunque eso en el primer libro no lo vemos y es la única a través de la cual está narrado en primera persona subjetiva porque es ella escribiendo en un diario las confesiones de todo lo que ha hecho durante estos 15 años y porque ha tomado las decisiones que ha tomado el siguiente personaje es Agnes que es una joven de unos 25 años y que ha crecido en Gillette y que precisamente explica cómo es la infancia de una niña en Gillette a pesar de pertenecer a la familia de un comandante porque no tiene ningún tipo de derecho y finalmente el tercer personaje es Daisy que es una adolescente de unos 15-16 años que vive en Canadá y que al inicio del libro descubre que en realidad nació en Gillette y eso evidentemente trastoca completamente su vida es muy interesante la verdad es que yo me lo leí enseguida ganó también el Booker Prize que aquí le pone así que es un libro que hay que leer además me gusta porque utiliza las cosas buenas que han aparecido en la serie que ya no pertenecían a su primer libro antes de escribir este libro no sé qué relación de simbiosis hay exactamente porque ella guionizó algunos de los capítulos y está como productora así que seguramente en parte eran ya ideas suyas originales la verdad es que lo enlaza todo muy 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 bien esta escritora es pro que viva 120 años el siguiente libro es uno que tengo digital el cuarto La caída de Hyperion de Dan Simons que me voló la cabeza muchísimo o sea es que me quedé súper obsesionada con este libro y es la segunda parte de la tetralogía de Hyperion que es una tetralogía de ciencia ficción y he elegido la segunda parte porque es la que me voló la cabeza y después de la segunda parte el que a mí me ha gustado más es el primero y la segunda duología pues es muy diferente y cuesta muchísimo y sé que muchos os desanimáis cuando os leéis la segunda duología pero de verdad si os ha gustado la primera yo os recomiendo que la leáis el mundo de Hyperion transcurre en un futuro de la humanidad después de que en el siglo XXII se crease una singularidad cuando se estaban llevando a cabo unos experimentos debajo de la corteza terrestre que implicaba que se acabase convirtiendo en un agujero negro y por lo tanto se acabase destruyendo la Tierra esto evidentemente obliga a la humanidad a irse de la Tierra y a colonizar varios planetas y a terraformarlos para poder vivir allí de la mayor parte de los colonizadores pues se forma lo que se llama la hegemonía del hombre que son los que han seguido la cultura de la Tierra por decirlo de algún modo y que mantienen la paz pero que a la vez se ha estancado la evolución tecnológica y su globalización implica que las culturas que inicialmente se habían establecido en estos países colonizados pues se acaben destruyendo así como la naturaleza que hay allí lo que implica la globalización ya en nuestro mundo pero a escala de tener centenares de mundos los mundos controlados por esta hegemonía se llaman la red de mundos y esta hegemonía es asesorada a su vez por el tecnonúcleo el tecnocor que es una civilización de inteligencias artificiales que después de adquirir conciencia sobre ellas mismas se han emancipado de la humanidad pero que en su buen corazón que evidentemente pues no es tan así han decidido seguir asesorándolos y asegurar la conexión entre los mundos los portales que las conectan que les permiten trasladarse sin dilación temporal ni de viaje y que evidentemente pues tienen sus propios objetivos que los humanos desconocen y en el primer libro pues vemos a siete peregrinos que se dirigen al mundo de Diperion y cada uno de ellos explica su historia y es a través de ellos que conocemos todo lo que ha ido pasando y cuáles son los entresijos políticos que nos encontramos allí hay muchísima información como los exters la otra humanidad que sí que se alejó de la hegemonía y que ha creado su propia cultura pero no me voy a adentrar en esto o sea simplemente transmitiros que especialmente la primera duología es genial es de lo mejor que he leído en la ciencia ficción si tuviese que escoger cinco libros o cinco obras dentro de la ciencia ficción buenísimas sin duda Hyperion sería una de ellas el siguiente libro el quinto es Al límite de Thomas Pynchon que se trata de una novela postmodernista por este escritor estadounidense que como todas sus otras novelas es muy loca se podría meter también dentro del género de la novela negra y del cyberpunk pero que tiene las características habituales de este escritor que ni siquiera se puede considerar postmoderno en mi punto de vista o sea es un género en sí mismo y nos encontramos con un montón de escenas absurdas con personajes que están ultrapasados de vuelta y cambios de escena continuos y mareantes y sin aviso así que hay que estar muy atento en el momento de leer este libro no es un autor para todo el mundo hay que haber leído ya muchísimo para adentrarse en este escritor porque si no no vais a avanzar ya me costó a mí cuando me leí su primer libro pero que sin duda que una vez lo empiezas a leer lo entiendes es un genio este señor se ve que tiene un coeficiente intelectual de casi 200 o sea es una persona muy 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 inteligente y que dentro de su caos yo estoy segura que él sabe lo que tiene escrito en cualquier sitio en cada momento el libro está escrito desde el punto de vista de Maxine la propietaria de una agencia de detectives que está especializada en la investigación de fraudes financieros y esto se diferencia de los otros libros que he leído de Pinchon en el que hay un montón de personajes por lo que esta es una buena novela para empezar a leer a Pinchon porque solamente hay un personaje protagonista a raíz del cual se van desarrollando el resto de las cosas por lo que es más fácil seguir el hilo transcurre a lo largo del 2001 y se mueve principalmente en las consecuencias económicas de el estallido de la burbuja de las.com que arruinó a muchísimas empresas que se estaban intentando adentrar en el mundo virtual y evidentemente a muchas otras que solamente se habían creado para la especulación y como en otras obras suyas critica la especulación financiera y también las personalidades sociopáticas que controlan todo este mundo y que esta élite en concreto vivía una vida descontrolada todo trapo sin importarle las consecuencias de sus actos asimismo también se introducen las amenazas del mundo árabe porque evidentemente como transcurre en el 2001 terminará con la serie de atentados que se iniciaron en el 11S es muy interesante es muy loca así que yo aviso por cierto suscribiros el siguiente libro el sexto es el gigante enterrado de Kazuo Shiguro una novela de fantasía que me ha enamorado me ha encantado voy a hablar de ella incluso en mi trabajo final de literatura para la carrera o sea para que veáis como me ha explotado en la cabeza porque introduce elementos de los ciclos artóricos que a mí es una mitología que me encanta y es un autor que evidentemente ha ganado el premio Nobel ha ganado muchísimos premios no es un autor que gusta a todo el mundo precisamente porque lo bueno de Kazuo Shiguro es la forma que tiene de escribir la forma tan bella de utilizar las palabras pero sus libros son entre comillas bastante estáticos en el sentido de la acción que sucede porque el tiempo es un factor muy importante en todas las novelas de Kazuo Shiguro de hecho en este libro únicamente transcurren tres días hay otros libros en los que solamente transcurren dos y precisamente se encaja en estas descripciones para crear todo este entorno y todo este ambiente mágico y triste a la vez porque aquí crea un ambiente muy muy triste porque es una reflexión sobre el ejercicio de la memoria colectiva y como las sociedades deciden olvidarse de algunos eventos traumáticos y hacen ver como que nunca han existido y para ello utiliza precisamente este mundo de fantasía en un mundo post-artúrico precisamente porque históricamente donde se sitúan las leyendas de Arturo es donde se conoce menos de Inglaterra en el que la población no tiene memoria a medio y a largo plazo una gran parte de él como os digo son las reflexiones de los personajes sobre el deseo de recordar y el miedo de hacerlo a la vez el miedo de recordar los malos momentos y sobre todo que despierten los odios personales y nacionales que quizás piensan que el hecho de que todo el mundo haya olvidado lo que ha pasado tiene algún motivo detrás la mayor parte del libro es desde el punto de vista de una pareja anciana un matrimonio británico Axel y Beatriz que en un momento dado son conscientes de su incapacidad para recordar y la incapacidad de recordar de todo el mundo aunque muchos de ellos no son conscientes y deciden salir de su pueblo y de la seguridad para ir a ver a su hijo y obligarse a recordar antes de morir porque es que ni siquiera recordaban que tenían un hijo el siguiente libro el 7 es Proyecto Hail Mary de Andy Weir que es evidentemente una novela de ciencia ficción que me ha encantado o sea me ha gustado muchísimo tiene un elemento hiper original que no voy a hacer el spoiler aquí pero empieza con el protagonista con Rylan Grace que se despierta sin recordar nada en un recinto que no conoce y que evidentemente inicialmente pues piensa que está en la tierra en un hospital aunque le extraña que quien le esté atendiendo se dan unos brazos robóticos y no una persona y poco a poco empieza a tener flashbacks y empieza a recordar su pasado y se da cuenta de que en realidad se encuentra en una nave espacial y que ni siquiera se encuentra en el sistema solar sino que está en Tau Ceti la capital de Hyperion por cierto en una misión para salvar la tierra porque recuerda que el sol ha empezado a apagarse después de que haya llegado un organismo unicelular extraterrestre que se está reproduciendo muy muy rápido a gran escala y está absorbiendo la energía solar en cantidades ingentes y precisamente por eso no termina de llegar la luz del sol a la tierra y eso implicará en menos de 30 años la destrucción de todos los seres vivos que se encuentran en la tierra por entrar en una época glacial sin precedente el libro está así narrado en primera persona subjetiva por Rylan Grace que es un personaje prototípico de Andy Weir tiene un humor muy negro y satírico que a veces pues puede cansar un poco a través de su presente y del pasado de los flashbacks que va recordando y es un profesor de ciencias de 30 y pocos años pero que en realidad era un muy buen científico era un biólogo molecular que dejó su carrera después de que escribiese un artículo sobre la posibilidad de que existan extraterrestres que no necesiten el agua para vivir que no fue muy buen recibido y como es un poco cobarde pues se escondió en su caparazón y se metió a profesor el siguiente libro el octavo es este guías del club de lectura para matar vampiros de Grady Hendrix que me ha divertido muchísimo me ha gustado muchísimo me voy a leer más cosas de este escritor sin duda y se trata de una novela de terror pero con toques costumbristas y satíricos creo que todos los libros tienen este tipo de toque pero están centrados en ambientes completamente distintos y es un libro que destaca como os digo por esta mezcla de escenas costumbristas de la sociedad estadounidense del sur en concreto de las amas de casa que viven en urbanizaciones perfectas con maridos porque ganan mucho dinero y que su único trabajo entre comillas es cuidar de su familia y que poco a poco pues va introduciendo elementos y tintes de terror cuando llega un nuevo vecino al barrio y resulta que es una especie de vampiro la novela está escrita en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de una de estas amas de casa Patricia Campbell que está casada con un psiquiatra Carter un tío muy gilipollas que está obsesionado con ganar más y más dinero y mejorar su estilo de vida y en ascender en el hospital y como consecuencia prácticamente no pasa tiempo en casa y además tiene dos hijos Cory y Blue Hendrix capta muy bien la psicología de las amas de casa es algo que me ha sorprendido muchísimo porque al fin y al cabo es un hombre o sea no creo que sepa muchísimo a nivel de experiencia personal sobre esto y además sus reacciones hacia su vida y diferenciando claramente entre la psicología y costumbres de cada una de las amas de casa que protagonizan este libro son muy diferentes entre ellas lo cual es todo un mérito y su diferente forma de enfrentarse a la vida y al marido que tienen ya que la mayoría de estos maridos evidentemente no son un poquito misógenos y no valoran a sus mujeres y ni siquiera creen que sean inteligentes sino que simplemente son tontitas que están en su casa cuidando de su familia y que es lo único que pueden y saben hacer y que simplemente tienen que seguirlos y ya está por lo que Patricia tendrá que luchar contra todo esto está genial en serio y ya empezando por los cómics como noveno he elegido Daredevil Born Again guionizado por Frank Miller y dibujado por David Machucelli que es todo un clásico de este superhéroe y también en general por los superhéroes precisamente porque fue uno de los primeros en quebrantar completamente la figura de Daredevil y de Matt Murdock las dos identidades y obligarlo a renacer precisamente para renovar a los superhéroes que en ese momento pues ya se estaban quedando anticuados y necesitaban esta renovación que se da cada equis tiempo y como os digo se trata de uno de los arcos más famosos de Daredevil y cuenta como la identidad como Matt Murdock y como Daredevil como superhéroes se deshacen pedazos las dos quedan completamente destruidas por maquinaciones evidentemente de sus antagonistas y en un primer momento con la pérdida de tanto de su casa de su identidad como Matt Murdock como su identidad como Daredevil él se vuelve completamente loco hasta que reacciona y empezará a reconstruir poco a poco su vida y el último el número 10 es Kingdom Cop que me ha encantado también se trata de una miniserie de cuatro números de DC Comics totalmente independientes que está guionizado por Mark Waid y dibujado y coloreada por Alex Ross el arte es una pasada es increíble y en realidad Alex Ross es de quien proviene también la idea lo que pasa que no es él quien lo guioniza finalmente originalmente fue publicado en el sello de Elseworlds porque en realidad no forma parte de la continuidad de DC es un cómic que se puede leer simplemente conociendo lo básico de DC incluso habiendo visto solamente las películas y que es muy disfrutable evidentemente cuanto más se sepa de los superhéroes pues mejor se disfrutará pero realmente no es necesario es un cómic que está considerado una obra de arte que siempre está en edición porque ganó cuatro premios Eisner y está muy muy cuidado en este mundo Superman y el resto de los héroes de la liga de la justicia abandonan su rol como tales cuando después de que un nuevo superhéroe conocido como Magog que no tiene escrúpulos a la hora de matar decide asesinar al Joker cuando se está dirigiendo a los juzgados después de haber cometido un asesinato múltiple en el Daily Planet matando a todos los periodistas entre ellos a Lois Lane evidentemente y a la mayor parte de los amigos de Clark Kent de Superman a pesar de ello Superman denuncia a Magog como un asesino como un asesino a sangre fría que al fin y al cabo es lo que es y lo que ha demostrado y es juzgado por ello pero Magog se defiende diciendo que alguien tenía que parar al Joker porque hubiese seguido matando que a ver tiene razón pero las cosas no se hacen así y es absuelto y además la opinión pública también lo defiende y lo ve como a un héroe y esto destroza a los superhéroes que se quedan consternados por esta reacción tanto de los juzgados como del público así que deciden retirarse siguiendo la estela de Superman el cómic empieza 10 años después en un mundo en el que estos superpoderosos están completamente desatados porque no tienen la figura moral de Superman a la que seguir a la hora de tomar sus decisiones y están causando grandes daños personales o sea muchas personas mueren en sus manos no directamente pero como daños colaterales así como grandes daños económicos y después de provocar la destrucción del estado de Kansas entero y sus aledaños Wonder Woman irá a buscar a Clark Kent a Superman para que vuelva de su retiro y reaccione y termine con esta situación es un cómic que está genial porque además tiene un estilo narrativo muy diferente no está narrado a través de los superhéroes sino que es a través de otra figura que hace un recorrido a lo largo de todos estos acontecimientos para determinar quién es el culpable del apocalipsis que terminará pasando en fin eso es todo espero que os haya gustado si es así dadle al like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando vuelvo nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!